Los retiros en efectivo aumentaron entre un 30 y un 50% en lo que va del año en comparación con igual periodo de 2012, según estimaciones de distintas fuentes bancarias y empresariales consultadas por el diario Sanducero El Telégrafo. En total afirmaron, el dinero extraído de los cajeros automáticos no baja del millón de dólares por mes. La mayor cantidad de dinero se retiró entre marzo y abril, según el Telégrafo, y en mayo se registró una baja en los movimientos. Aunque no se lleva un registro exacto, el aumento en los retiros se puede medir en la necesidad de recarga para los cajeros, que normalmente eran cargados con 10.000 dólares por día y algunos reforzados con 60.000 en fines de semana largos, pero quedaron vacíos en varias ocasiones a media tarde. Gracias por ver el video.